Estimados asistentes, esta presentación se dedica a explicar lo que hace el auditor. Los contenidos principales que estaremos viendo son una breve historia sobre la auditoría, el concepto de la auditoría, cómo debe ser el auditor, y una cosa interesante, en qué se diferencia la auditoría de la inspección. Muchos de ustedes han tenido amplia experiencia en la inspección, y van a ver ustedes cómo les va a ser útil el conocimiento y la experiencia adquirida en esa área. Hablemos un poquito de la historia. En la antigüedad, los monarcas antiguos constataban el buen uso de los recursos, enviando contadores a verificar los ingresos y los egresos. Eso es una primera expresión de tratar de auditar los bienes. Es decir, que probablemente esa haya sido la primera forma natural de poner en evidencia el manejo de los recursos. Y esa ya es una expresión auditora. Luego, en la Edad Media, los objetivos cambiaron. Hubo una realeza, una nobleza, que administraba territorios y riquezas. Y esos territorios, pues, para mantenerlos, había que recaudar impuestos para sufragar los gastos. Los gastos para los séquitos, los ejércitos, los castillos, etc. Muchos de los que tenían que entregar sus impuestos, buscaban cómo evadirlos, aparentando que no tenían pertenencias, cosa que también se da en la actualidad. Luego, tenemos, en cuanto a los recaudadores, que se enviaban como personas a escuchar, a oír murmuraciones y descubrir de esa manera a los evasores. A estos se les conocía como auditores o personas que oían o escuchaban y luego se dedicaban a delatar a los transgresores. Hay que recordar que la palabra auditor viene del latín de la raíz audire, que significa oír, escuchar. Y de esa forma es como tenemos la etimología de la palabra. Ahora viene otro aspecto, cuando nació la contabilidad. La contabilidad vino a darle otro giro a las auditorías. Se cree que la contabilidad se inició en el Renacimiento y los auditores contables dejaron de oír nada más y se convertían entonces en revisores de cuentas. Y eso pasó hace un tiempo hasta que en el siglo XX tuvimos los movimientos de la calidad que dieron como fruto la gestión de la calidad y posteriormente a la revolución industrial. Luego, en los años 30, sobre todo en Norteamérica, la idea de vigilar y supervisar el plano gerencial de una organización tomó un auge nuevo. De manera que en los años 50, con el surgimiento de los sistemas de aseguramiento y de gestión, se fundamentaron conceptos y métodos para evaluar los sistemas. Eso dio origen que en los años 80 hubo un verdadero desarrollo de los sistemas de gestión, tal como los conocemos en este momento. Veamos ahora un concepto un tanto escolástico de lo que es la auditoría. Decimos que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría. Veamos, Dice que en primer lugar, el proceso es sistemático y en segundo lugar, hace énfasis en la independencia de parte del auditor. Eso es lo que nos garantiza la objetividad de las observaciones y las conclusiones. Luego, debe ser documentado, lógicamente para obtener las evidencias y evaluarlas de manera más objetiva posible. Y la finalidad última es determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría, qué tanto estamos cumpliéndolos. Eso viene lógicamente encaminado hacia un proceso total de mejora. Para eso tenemos algunas herramientas que las vamos a desarrollar en esta parte del curso. Decimos que la auditoría, y hacemos énfasis en ello, debe verse siempre como una importante herramienta de verificación dentro del ciclo de mejora. Veamos un esquema. Primeramente, tenemos, por un lado, una evidencia visual, una evidencia objetivamente observable y, por otro lado, tenemos un marco de criterios y lo que queremos es establecer una comparación. De esa comparación surgen los hallazgos. Los hallazgos deben tomarse en forma objetiva, tal como dice la palabra, es lo que se encuentra. A partir de la comparación entre la evidencia y los criterios, concluimos si hay conformidad o no hay conformidad. Y así es como se llega a definir lo que realmente mueve a la mejora. Si ustedes encuentran que todo está conforme, no hay manera de mejorar. Se dice que la única manera de tener seguridad de poder abrir una puerta es que esté cerrada. Si la encontramos abierta, no la podemos abrir. Igual, en la auditoría, si todo lo encontramos conforme, no podemos mejorar. Así es que la no conformidad es el origen de la mejoría. Ahora veamos qué competencias debe tener el auditor. La idoneidad del auditor. Quisiéramos que el auditor tuviera sólidos conocimientos sobre la actividad que audita. Eso es muy importante. Pero quizás más importante todavía es la actitud del auditor. Porque ahí es donde garantizamos un desenvolvimiento que realmente conduzca eficaz a una mejora dentro de la organización auditada. Para ello, a nivel internacional, existe una normativa conocida como ISO 19.011, que data del año 2011. Esta contiene detalles sobre lo que se espera de la actitud del auditor. Entre ellos, en primer lugar, está la integridad. Ustedes van a tener la oportunidad de revisar en detalle esa norma, que les anticipo que es bastante compleja, pero nos da un excelente marco. Ustedes van a tener la oportunidad de revisar esa norma en detalle, que les advierto que es un tanto compleja, pero les da un excelente marco de referencia para cualquier tipo de asesoría, de auditoría que tuvieran. Les da oportunidad a tener un excelente marco para cualquier tipo de auditoría que ustedes tuvieran que desarrollar. Además de la integridad, la presentación ecuánime del auditor es un elemento importante. El auditor no debería de dejarse llevar por influencias externas, sino mantener su línea de trabajo y sus objetivos. Y, muy importante, no debe dejarse llevar por las emociones ajenas y las propias. Hay sucesos que ocurren durante la auditoría que distraen. Y debemos de evitar esas distracciones y mantener la línea de trabajo. El cuidado profesional. Eso está muy ligado con la siguiente característica y que está también amarrada a la parte de la independencia. Es decir, la confidencialidad. Un auditor no puede comentar lo que ve en una organización dentro de otra. Ni viceversa. Porque rompe el esquema de su integridad y de su objetividad y pone en duda la confidencialidad que puede mantener. Eso mismo está ligado con la independencia. La independencia es la característica que le da al auditor la facultad de no tener vínculos con la empresa que está auditando, la organización que está auditando. Y eso le evita sesgar sus conclusiones. Debemos de mantener un enfoque basado en evidencia. Eso subraya la característica de la objetividad nuevamente. Veamos ahora algo que a ustedes les va a servir mucho. Les mencionaba al principio que la experiencia ganada en el área de la inspección es extremadamente valiosa. Y no debemos de menospreciar todo aquello que se haya ganado en el área de la inspección para poder ser un buen auditor. Necesitamos conocimiento técnico, necesitamos agudeza, necesitamos capacidad de observación, necesitamos discreción, que son características que las compartimos con los inspectores. Ahora veamos dónde diferimos, dónde tenemos que desarrollar otras características. tenemos en común que tanto la inspección como la auditoría persiguen un objetivo relacionado con la verificación. Sin embargo, las diferencias fundamentales pueden enumerarse en este cuadro. Así decimos que una auditoría verifica un sistema, en cambio una inspección verifica una instalación o un establecimiento. La auditoría persigue una mejora del sistema, finalmente, mientras que la inspección puede quedarse a un nivel de verificar una conformidad y una no conformidad y expresar si aquello cumple o no cumple. También, entre otras características que hacen la diferencia, es que la auditoría resuelve mediante planes de acción y verifica su cumplimiento. La auditoría, por lo tanto, incluye todo aquello que se requiere para que realmente se lleve a una mejora. En cambio, la inspección puede perfectamente quedarse reportando los hallazgos y calificando a la organización. La auditoría decimos que verifica políticas y objetivos en su relación con las actividades de la organización. En cambio, la inspección hace énfasis en lo físico. Puede incluir, si aplica, el personal y algunos documentos, pero está basado en la evidencia física. También otras características que finalmente son importantes son que la auditoría sigue una planificación diseñada, que ustedes van a aprender a diseñar eso, según las características de la organización en particular. La inspección, en cambio, sigue un listado, un checklist, decimos, una lista de verificación que no necesita ser diseñada para la organización auditada. La auditoría también la ejecuta una persona. La auditoría también la ejecuta una persona con formación de auditor que debe probar una experiencia de campo y conocimiento de la norma. En cambio, la inspección la puede llevar a cabo un personal con probada experiencia y conocimiento sobre los requisitos técnicos. ¿Qué hemos aprendido? Veamos, En esta presentación hemos enfatizado la revisión del origen de la auditoría en la historia, de dónde viene el concepto de auditoría y cuáles son sus antecedentes. Hemos visto una definición técnica, un concepto moderno de la auditoría, hemos visto qué se espera de un auditor en cuanto a conocimiento y actitud y finalmente las diferencias con respecto a la inspección. Les agradezco nuevamente y les invito a que continúen viendo nuestras presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.